hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática hoy en la sección de photoshop es arte ya saben esta sección dentro del canal donde desarrollamos tutoriales de photoshop por paso a paso y bien explicados para que aprendan y hagan sus propias creaciones usando este programa bien como han visto en el título del vídeo lo que vamos a hacer hoy es un cielo con un texto o sea como si escribiríamos un texto en el cielo con humo como hacen los aviones estos de publicidad como si parecieran nubes entonces vamos a desarrollar este tutorial en photoshop cc 2021 pero se puede hacer en anteriores porque no varía antes de empezar les recomiendo que si quieren aprender photoshop desde cero tienen un curso en el canal el vídeo se llama photoshop cc 2021 desde cero pueden empezar desde principiantes hasta más avanzados y es un solo vídeo de seis horas pero con los capítulos bien delimitados en la descripción del vídeo para que lo puedan ir siguiendo sin ningún problema pararlo volver a verlo o como quieran y como siempre gratuitamente en el canal lo pueden ver como les he dicho descripción del vídeo o en las tarjetas del vídeo bien pues vamos a hacer el tutorial de hoy bien y antes de empezar como siempre les voy a dar cinco segundos para que se suscriban a mi canal ya saben que de esa manera me ayudan mucho para seguir haciendo más vídeos y no les cuesta más que un clic bien pues vamos a acceder por photoshop y nos va a hacer falta una foto con un cielo como esta que yo ya la tengo en la descripción del vídeo por si la quieren usar y la voy a hacer un poquito más grande y le voy a quitar el candado para poder trabajar fácilmente nos va a hacer falta escribir ahora el texto que queremos poner nos aseguramos de tener el color negro de primero y le damos a la opción de texto con herramienta texto horizontal bien la letra que yo he elegido se llama kozuka gothic pro se la dejo en la descripción del vídeo por si la quieren usar yo la voy a buscar por aquí aquí la tengo ya kozuka gothic pro y con esta ese con la que yo voy a a trabajar bien en principio el texto dependería un poco o el tamaño de su tamaño de imagen bien aquí yo voy a voy a escribir me voy a pinchar y voy a poner una palabra en este caso voy a poner así entonces yo igual hago un poquito más grande la selección y la voy a hacer un poco más grande le estoy dando a la flecha arriba para hacerla más grande bien y ahora lo que voy a hacer pues más o menos la voy a colocar he cogido la herramienta de mover y la voy a colocar más o menos en el medio que podría ser por ahí y yo creo que ya a partir de ahí ya podemos funcionar bien que hago ahora control clic en la capa que él me ha creado con el texto y al hacer control clic como ven me ha seleccionado el texto para yo poder trabajar realmente sólo quiero la selección entonces que hago le quito el ojo y me quedo solo con la con digamos la selección bien vamos a trazados y aquí en trazados vamos a hacer lo siguiente a perdón me salto de un paso vuelvo a capas antes de seguir aquí voy a hacer una nueva capa que me va a hacer falta para ahora y ahora sí ahora voy a trazados voy a trazados y aquí en trazados lo que voy a buscar es hacer trazado de trabajo en principio la tolerancia que me pone aquí le voy a poner 0,5 0,5 así ok y de esa manera él ya me ha creado un trazado respecto a mi selección bien vuelvo otra vez a capas y ahora lo que voy a hacer es que necesito un pincel bien pues me voy a pinceles y todas las opciones que voy a usar ahora las voy a ajustar en el panel de pinceles el panel de pinceles lo podría sacar desde la ventana que tenemos hay pinceles o dándole al botón f5 que también me sirve bien y entonces ahora aquí voy a cambiar algunas opciones como siempre pueden probar las que ustedes quieran la primera la que pone forma de la punta del pincel el tamaño lo voy a poner en 125 el ángulo lo vamos a dejar en 0 en la red donde la vamos a dejar en 100 y la dureza sería 0 y el espaciado lo vamos a poner en 25 bien vamos a cambiar algunas cosas más por aquí vamos a buscar este que pone dinámica de forma y en dinámica de forma vamos a poner aquí en variación de tamaño lo va le vamos a poner un 100 estas opciones que pone de control eso lo dejamos desactivado porque no lo vamos no lo vamos a usar entonces lo dejamos ahí apartado está tendríamos 0% en la variación del ángulo dejamos también en 0% y en la variación de la red donde le vamos a poner 30% y aquí 25 bien entonces como y vamos a marcar estas dos opciones vibración de volteo y vibración vamos la x y light bien continuamos vamos a textura textura que lo tenemos aquí textura bien en textura entro por los patrones y necesito uno en concreto que sería el de nubes pero por defecto no me está saliendo bien entonces lo que voy a hacer para conseguir ese motivo patrón me voy por ventana motivos y como ven aquí a la derecha me ha sacado el panel de motivos y lo que voy a hacer ahora es venirme a esta opción de aquí y me pone motivos heredados y más esta es la que me interesa entonces ahora ya veis motivos heredados y más que es de donde donde me va a salir bien este panel ya no me hace falta lo puedo esconder bien y ahora deberíamos ya encontrarlo aquí aquí ahora según abro me pone motivos heredados y más me van a salir un par de carpetas patrones de 2019 y motivos heredados voy a motivos heredados y bajo hasta encontrar una que se llama motivos mira aquí me salen un montón entonces lo mejor que puedo hacer es darle a esta rueda dentada y decirle solo texto y así los voy a encontrar más fácil y bajo hasta la parte de abajo donde va a haber uno que se llame nubes vamos a ver si llegamos ahí tenemos nubes entonces ahí simplemente bueno lo marco y me pincho fuera bien y ahora vamos a poner aquí algunas algunas opciones le dio que invertido el de nubes y lo que vamos a hacer ahora es que la escala va a ser de 160 luego brillo vamos a poner cero el contraste cero aquí donde pone aplicar a texturas a cada punta lo dejamos y aquí vamos a poner la opción de sub exponer color como les he dicho pueden jugar con las opciones 100 0 y este control desactivado bien nos quedan un par de opciones más que iríamos aquí a transferencia como ven con esto lo que estamos creando es un pincel que nos va a servir muy bien vale en transferencia empezamos por variación de la opacidad la vamos a poner al 20 por ciento control desactivado la variación del flujo en el 50 por ciento y también control desactivado y como última cosa vamos a ir aquí y marcamos suavizar o sea básicamente que esté marcado suavizar aquí ya lo tenemos o sea que ya lo tendríamos entonces ya nos podemos salir del panel puedo dar f5 o puedo simplemente esconder el panel aquí y lo tendría bien lo que voy a hacer ahora es lo siguiente voy a ir aquí y me va a hacer falta el color de blanco de primero y el negro de segundo me voy a trazados sigo en la misma capa no me he salido de ella y voy a buscar una opción aquí que se llame contornear trazado bien entonces aquí me dice herramienta lápiz no busco herramienta pincel y aquí que pone simular presión no la marcó y le voy a dar ok entonces como ven ya me empieza a salir ahí la nube que yo quería bien para que el trazado desaparezca simplemente pincho aquí y ya me empieza a aparecer lo que yo quería bien voy a capas bien y ahora lo que voy a hacer es darle algo de perspectiva por y por edición transformar y le digo perspectiva y juego con ello pues hasta encontrar la forma que a me guste pues puedo hacerle más así más tiras de otro lado o sea para que no sea tan lineal digamos vamos a suponer que nos gusta así aceptamos y volvemos a ajustar la imagen bien entonces ahora seguimos para no perder esto que hemos hecho vamos a convertir en objeto inteligente está la capa 1 simplemente vengo aquí le doy a esta opción a las tres rayitas y le digo convertir en objeto inteligente bien ahora hago doble clic en la capa para que me salgan los estilos de capa bien y lo que voy a usar este esta opción que se llama fusionar si entonces fusionar si lo que nos va a permitir es hacer un efecto de que va a hacer una transición más suave respecto a la imagen y el fondo digamos que lo que yo voy a hacer es ponerme en la segunda se pone capa subyacente y con el alt voy a poder dividir esto entonces me los puedo llevar voy a poner los siguientes valores te le voy a poner más o menos en 140 como verá y al moverlo yo voy fusionando ambas 140 esto pueden jugar con ustedes como siempre con ello voy a venir a este y con el alt pulsado lo voy a mandar este al 130 más o menos y el primero que tenemos lo voy a mandar a 40 y como ver así no sale tan nítido es una manera como que se ha hecho pues digamos el humo con el avión y se está ya disipado bien entonces ahí lo tendríamos le vamos a dar ok y ahora vamos a hacer algún filtro de desenfoque vamos a filtro desenfocar desenfoque de movimiento le vamos a dejar el ángulo en cero y en 10 píxeles y le damos ok y ahora vamos a hacer como última cosa un desenfoque gaussiano vamos a filtro otra vez desenfocar desenfoque gaussiano y le dejamos 2 píxeles y como ven pues ya tendríamos nuestra imagen con ese efecto de bueno de escribir en el cielo y que ha quedado también como última cosa controla el sisma se para que me crea aquí una capa con todos los efectos muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal y así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos semanalmente también les aconsejo que pasen por cualquiera de mis canales para ver diferente temática que tenemos subida en youtube les hago un pequeño repaso el canal 7 historias para gente interesante donde contamos como una parte más cultural de lo que se puede encontrar en internet también podemos ver diferentes rankings y historias y biografías luego tenemos el canal de cine que se llama en blanco y negro donde hablamos sobre todo el cine clásico cine mudo la edad de oro del cine en blanco y negro y donde tenemos también algunas películas que pueden ver el canal pgp pequeña gran pantalla donde hablamos de cine más moderno y series de televisión con rankings con personajes y actores que hablamos de ellos e incluso pueden encontrar diferentes recomendaciones de series y películas y finalmente el canal de biografías de ficción donde van a encontrar diferentes personajes ficticios de los cuales hemos creado una biografía basándonos en los datos que teníamos a nuestro alcance como si hubiera vivido ese personaje ya pueden ser personajes de novela personajes de película serie de televisión cómic e incluso videojuego y para quienes les gusten los gameplays tenemos el canal juego de sagas donde tenemos soluciones de aventuras gráficas de pc desde las más antiguas de los primeros peces hasta las más nuevas con la característica de que van a estar todas en un solo vídeo toda la aventura en un solo vídeo y ordenada perfectamente por capítulos para que puedan acceder a ellos y como les digo pues desde las más antiguas de los primeros peces incluso de ms2 pero solo en tema de aventura gráfica pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo